Vamos a bailar, vamos a bailar, la música de Super Pérez Y esto va para la familia Zavala, allá de Cochis Y también para Ocuitza Follo, hasta de Terrazas También para Malantial, Chico, Tepet Y échale compadre, hasta patearle Y Super Pérez Y pega Y marcando la diferencia, para ti Y también para Tazajeras, Platón Sánchez Y así se goza Y no más, y no más Y cómo lo baila Pariente, allá por Chauantla El famosísimo Tigre Y recuerden que Super Pérez es del pueblo Y para el pueblo Porque la leyenda se hace sola Y no podías matar compadre A la familia Evite Allá por Guajuzla de Reyes Hidalgo Y esto es El gigante de la banda Desde Cochis, Cochis, Coatitla, Tlapes, Hidalgo Para ti Ahí va papi, gente bonita de Benito Juárez Baila que baila Goza que goza compadre Allá para mi compa, Florencio Martínez Allá para mi compa, Flapeán de la Cruz Suena el corazón Y cómo se baila compadre Allá por la Benito Juárez Primera, segunda y tercera sección Familia Martínez Y así lo baila toda la gente bonita De Pizaflores Y Suatriz de Madero Allá para Rancho Nuevo compadre Y como no compadre Saludando a la familia Martínez Allá en Postetitla Chicontepecuera Cruz Que baila de Bonito Uy, uy, uy Y ahí está el saludo para los dos carnales Leo Terán Y Jesús Eduardo Terán Y seguimos El saludo cordial Allá para Ani, Flor y Lucy Gracias por el apoyo brindado Familia Terán compadre Que vayan salud compadre Allá por San Lorenzo A Chotepec Sí señor Familia Terán Para todos los carnavaleros Y recuerden que Super Pez No tiene fronteras compadre Ahí va para Don Rafa Locotol De XSY Radio A ritmo A ritmo A ritmo De banda Ya dijo Ya dijo Y nos vamos bailando Al estilo y al sabor En la diferencia de México Super Pérez Pérez A toda banda Como la voz Al balantial Chicontepecuera Ay, que no compadre De los temas bonitos A ritmo A ritmo De banda De viento Para toda la gente bonita Que le gusta De la buena música Que trae Super Pérez Compadre Pérez